¿Estoy bien? ¿Verdad? Mira. Estoy en otra vida. Así que te caes ya. Tío, que me has quitado otros corazones. Me has quitado cuatro. No sé quién me ha pegado. ¿Vienes? ¡Conmigo! Quédate quieto. Al lado mío. Quédate quieto al lado mío. Estoy viendo un vídeo, ¿sabes? No, es que estoy haciendo... Mentirón. Mentirón. Ahora. Me cago en el vídeo. ¿No cuál es? Toma. ¡Oz, oz, oz! Luca, hay una oveja ahí. Mátala. La de abajo, ¿eh? Vale. Es ella que a ti te dejó. Toma. Y esto va para Kevin. Que se joda sin novia, seisín. Ah, 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 ah. ¿Le vas a dar la lana a Kevin? No. Sí, bien, bien. Te voy a dar azúcar. ¿Quieres? No. ¿No? Ya, exacto. ¿Dónde estás? No, sé. ¿En serio? En serio. En la jungla. ¿En la jungla? ¿En la jungla? Dale, dale, sí, dale, sí, dale. Mierda. Tío. Es ella que te quedó. ¡No! Te estoy grabando. Es ella que te quedó. Joder, sí, ¿dónde estás? ¡No es azúcar! Y limón. ¿En serio? ¿En serio? Ah, ¿sabes? Date, viste, que te veo el nombre. Ay, yo no. Dame la madera. No tengo madera. Dame la madera. Que no tengo. Ah, vale. Pues no te acerques a mí. Vale. Este es por ahí. A ver. Piérdete. No. Piérdete, Luca. No. Sí. Piérdete. No. Toma. ¿Qué pasó? ¡Que no me deja grabar! ¿Y qué más da? Porque quiero grabar. Idiot. Volve a llamarme eso. Idiot. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Me he ido a los juegos. Ah, vale. Porque te voy a matar. Si entras te voy a matar. No. Espera. Voy a prohibir la entrada de que entre nadie. No. Sí. No. No. A ver la entrada. Como no entras ahora que estoy viviendo un vídeo. Voy a entrar. ¿Se le dimos afuera? Yo no. ¿Por? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quiero jugar a la tablet. ¿Por qué no? Porque jugamos a... ¿Por qué no? 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 Mira, 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 mira. Roblox. ¿Viste? Actualizar. Pero es que tengo que borrar juegos. Otro porras. Yo tengo 53. Vale, vale. Y me deja actualizar y descargar tranquilamente. Mira, ya... Ya llevo cuatro. ¿Cuatro qué? Borrando. Y mira por dónde está Tobía. 183 megas tiene. Ese fue. Ya me voy a jugar a Roblox. Pero que yo no puedo. Pero que yo sí puedo. Yo no. Yo sí. No. Es que voy a jugar yo. Tú no puedes, pues vale. No juegues. Y ya está. Pero yo voy a jugar. Juego. No quiero jugar conmigo. No se va a... El que no quieras jugar conmigo eres tú. Yo sí quiero. ¿Por qué no te borras juegos? Los que más me gustan son los que más me gustan tienen que ser los más largos para que yo me los borro. Los que más te gustan son los que más megas necesitan. Yo me voy a ir para arriba. Yo me voy a ir para arriba. Es mejor mi tablet que tu móvil. Pero la verdad. Si te digo algo, se lo vas a decir a alguien. No. Si es un secreto, no. Es un secreto. Sí. Primero se comen los mocos. Sí. 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 No lo voy a decir porque no lo quiero ni repetir. ¿Cómo empezó la primera? No, no, no. No, no. Mejor no. No, yo me... No, yo me da, ¿eh? Tío, lo vomito. Sí, yo también. Sabemos que en Viva Video también puedes hacer tus intros. ¿En Viva? Vídeo. Viva, Vídeo. ¡Jolín! No, 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 no. Me salió la... Tranquil. Cabrón. Juro en matarte y asesinarte. Mira. Nunca, por favor. No, por favor. Por favor. Tato a terminando, viste que anda. Que no me haces en puto caso. No me quieres quedar en el pío. No me haces en puto caso. Si no me haces caso, ¿cómo vas a quedar conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes que yo ya había tenido que mucho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Luca? ¡Ven! ¡No! ¡No asistir a este vídeo! ¡No! No, mirad lo que me ha salido. No, no asistir a este vídeo. Bueno, bueno, como asistir a este vídeo. ¡Ya, puto asco! ¡No, Luca! Me voy a la cama con mi novia. No sé si mis amigos miran. Pero esto es en Minecraft. Me da igual como es en Minecraft. Y si él nunca me traiciona. Encuentro a mi hermano en mi cama y me... ¿Vale? Solo digo una cosa. Chicos, tenéis el canal de Luca Monaro. Ponerle dislikes. Y si sois suscritos, quitaros el canal. ¿Por? ¿Vale? ¡No! ¡Chao, chicos! Que corto. Un minuto amigo, no tengo vuelta. No, no, no. Sabes que no lo voy a subir a YouTube, pero bueno. Esto. Es que mira, mira lo que puse, mira. No, no, mira. A ver. Por encima se me ha parado el vídeo. No, no. No. No, no.